... Otro pericopuerto y un pericopuerto inusual lo que es en mí, porque habitualmente busco ese puerto duro final de montaña de la Vuelta a España, pero hoy no va a ser un puerto duro, sino va a ser un encadenamiento de puertos de tercera categoría, pero posiblemente también cree más diferencias que un puerto de gran envergadura. Es la decimosegunda etapa final en Bilbao y para eso he traído dos invitados de pro. Pello Bilbao, profesional de la Astana, está claro, y Pedro Rillo. La cosa anda entre Pedro y Soy. Bueno, ¿me vais a enseñar un poquito la emboscada que ha preparado la Vuelta aquí en Bilbao? Sí, te vamos a enseñar el típico final de País Vasco, ratonero, que se encadenan ahí puertos cortos, pero uno detrás de otro, que seguro que van a hacer daño. O sea, ¿van a llegar al sprint hoy? Hoy no llegan al sprint nadie, ¿no? Hoy no tenemos nada que hacer. Este viene rodado del giro y lo tenemos complicado para seguir la rueda. Oye, tú y yo somos del mismo equipo. Mal será que entre dos no podamos con él, ¿no? Lo intentaremos. Estamos en los últimos 45 kilómetros de la etapa. En un día, Pello, que presumiblemente a lo mejor haya una escapada, ¿no? Haya dos etapas en una. Sí, seguramente que haya dos juegos al mismo tiempo, el de la general y el de la fuga, porque bueno, tampoco es una llegada para velocistas. Es una llegada de esas intermedias, ¿no? En la que se abre el abanico y ningún equipo suele querer controlar. Sí, pero sobre todo la emboscada al final también los hombres de la general se querrán mover, seguro. Sí, también con esas tres cotas encadenadas, los hombres de la general seguro que tienen que estar muy alertas. Se veis carretera estrecha, el asfalto está bien, aunque bueno, está un poco excelente, pero suficiente para que la bicicleta deslice. Y eso que íbamos a meter miedo, no sé, a vosotros marcará 18 ahí atrás, a mí me marca ya el 16. Pero yo, ya sabes lo que he hecho. A Horrillo no le he puesto micrófono, porque si no, hoy no hablamos nosotros. Pedro, yo en estas rampas apago la radio. Cuando pasa el 10%, me quedo sin batería ya. Sí, entre Pedro y Márquez, no sé cuál será el que más habla de todo el pelotón. Con Márquez ya lo has tenido en el giro ahí. Sí, con Márquez ya lo he tenido. Para las etapas de 5 o 6 horas, vamos, enseguida lo he buscado, porque un par de horitas de conversación, tranquilamente. El tema estaría disfrutando, ¿no? Esa última vuelta. Sí, 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 ya lo creo. Aquí, ¿dónde atacarías, Peyo? En la bajada igual. Ya sabemos que eso en ti no va. Bueno, vaya rampa. Peyo, te veo corriendo la Vuelta a España, ¿eh? Para lucirte con tus paisanos aquí. Ostras, pues es una etapa que me gustaría, ¿eh? Esto aquí son falsos llanos, ¿no? Eso es. Pues yo llevo tome, tío, ¿eh? Y 18%. No acaba, ¿eh? No, y... Es bastante constante. Aquí los descansos son a más del 10%. Estoy guardando para el final. El nazu va mal. El nazu va mal. Déjale que se lo crea un poco. Y me falta desarrollo también, ¿eh? Lleva esa postulita que no sabes si va bien o mal. Esto en realidad es un esfuerzo de cinco minutos. Tampoco se va a alargar mucho más, pero bueno, ya lo justo para preparar un poco el terreno para el siguiente puerto. Cinco minutos de supervivencia. O me ahogo o me quedo, ¿no? Pero hoy en día me parece que hacen más daño los puertos cortos encadenados que un puerto largo, ¿eh? Más que nada porque en la bajada no dejas que la gente respire, se estira muchísimo el grupo, el grupo se pone de uno en uno y en País Vasco las etapas así más duras en las que se hicieron diferencias se encadenaban varios puertos así, cortos, explosivos y con bajadas rápidas. Y ahora bajamos esto y comienza el vivero, ¿no? Al que conocemos ya de otras vueltas. Eso es, un kilómetro más de bajada, cruzamos el pueblo con la mitad y el vivero que traiciona por la cara que todo el mundo conoce. Esto va, estando en forma, trece minutos. ¡Uf! Trece minutos. Sí, doce y medio, trece. O sea, le tienes tú ya el punto bien a esta subida. Sí, sí, esta es una subida que la solemos hacer bastante a menudo con la mar y la grupeta de Munguía. Pues yo te he puesto el cronómetro a cero, a ver lo que le tardo yo. Sí, doce o trece, ya te diré. Bueno, ¿y esto qué rampas tiene? Diez, doce por ciento. Lo más duro al inicio. Lo que dice Peyo, que para entrenar es un puerto que les gusta. Para entrenar es donde puedes trabajar bien. Sí, ya pendientes más duras que esta tampoco buscas, ¿no? Pero este es un puerto cómodo, incluso siempre lo puedes alargar un poco más si lo haces hasta las antenas. Para un trabajo de quince minutos va perfecto. ¿A cuántos vatios? Quince minutos ¿a cuántos vatios? Hombre, pues por encima de... a unos seis vatios kilo. Trecientos sesenta vatios. Vamos, lo suficiente para que yo me quede, ¿no? No sé, hoy tampoco hemos empezado todavía... No nos has atacado todavía, no nos has puesto a prueba. Pues voy dándolo todo, ¿eh? No te confíes tú y yo que... Yo solo espero que... Estoy guardando la bala. Yo he visto que el inicio ha empezado con buen ritmo, ahora va guardando ya. Yo soy como las gaseosas. No, pero... Yo la tengo guardada. Yo soy como las gaseosas. Empiezo con mucha fuerza, pero luego al segundo trago ya se ha ido todo el gas. Que me quedo sin aire. Me quedo con mi compañero. Aquí con un veintiocho de piñón, bien, de sobra. El problema va a ser para el último puerto, que yo creo que hará falta un poco más. Aquí quedan setecientos metros, ochocientos o quinientos. A ver. Bueno, no sé, es difícil calcularlo. La montaña está en la tona asigua, ¿no? Depende de la velocidad que lleves. No, pero la montaña probablemente la pongan ahí. Y esto ya es un pequeño extra que cuando piensas que has coronado, pues te pastilla un poco los cálculos. No, pero bueno, se puede llevar. Es muy llanito. Y ahora aquí de nuevo bajar, ¿no? Sí, ahora tenemos un tramo bastante largo de falso llano en bajada. La verdad es que es favorable, pero si miramos a la izquierda se va a ver la subida final ya. O sea, que mejor que no lo sepan. Es una bajada que también se puede reagrupar bastante. Lo que se estira en la subida va a servir para reagrupar un poco, ¿ves? Porque es una bajada bastante pedaleable que tampoco se coge mucha velocidad. Sí, pero eso ha sido otros años. Este año después del muro que hemos subido, el reagrupamiento será de 30, ¿eh? Un poco el miedo que haya a la subida final, ¿no? Porque si estas dos subidas anteriores van a hacer daño si se suben rápido. Si no se suben rápido, no son lo suficientemente largas como para hacer daño. A mí me extraña que se suban despacio, ¿eh? Algunos para probar a ver cómo va. Aquí los segundos hombres tocan un poquito las cuerdas a ver cómo va el ganado. Poco margen para reagruparse. Porque casi que uno solo tirando aquí llega hasta abajo. Pero hay mucho arbol, ¿no? Puede entrar el viento aún así. Sí, pero vamos muy por encima de la cresta y entra mucho viento. Vale, vale. Ahora porque está entrando a favor no lo dotamos mucho. Peugeot, fundamental para ti fue cuando dejaste esta jarural y llenaste a un equipo World Tour, ¿no? Sí. Al final yo venía de un equipo World Tour como el Euskantel, que para mí fue un periodo de aprendizaje, ¿no? Todavía era muy joven. Hice poco tiempo en amateur y, bueno, necesitaba ese tiempo para adaptarme y la oportunidad de ser profesional que me dio la Fundación Euskantel. Pasándome al equipo de arriba, Euskantel. Y después se complicó el asunto, ¿no? Cuando cerró Euskantel tuve que... Pues, bueno, Caja Rural me ofreció la gran oportunidad de seguir siendo ciclista. Y fue un paso que me vino bien, ¿eh? Aprendí mucho, cogí mucha confianza, me dieron muchas opciones para crecer en lo personal. Y nada. Y después ya de ahí ya pude dar el salto definitivo. Igual he tenido una progresión más lenta que otros ciclistas. Pero bueno, siempre he mantenido esa progresión. Y se puede decir que el salto de nivel definitivo ha sido con el Astana, que al final es un equipo potente que te ofrece los mejores recursos. Y la verdad que hay mucha diferencia, ¿no? De estar en un equipo profesional continental a un equipo como el Astana. Pero a lo mejor ya no solo de material, ¿no? Sino sobre todo que compites en las mejores carreras. Eso endurece el cuerpo. Y si hay de dónde sacar, sale, ¿no? Finalmente, como es en tu caso. Vamos al 15% y mira lo que viene. Da miedo dar las curvas porque te asistas después de cada una. Yo ya llevo todo. Estoy haciendo teatro, ¿eh? Voy mucho mejor de lo que parece. Voy sobrado. Lo que pasa es que este de azul que llevamos hoy sabe resolver al final. Se ha agarrado y no hay manera. Cuando lo soltemos. Pero tú también ya tendrás chispa para el sprint, ¿no? Para el sprint, sí, pero el problema es llegar al sprint. Bueno, chulo, ¿eh? Vaya trampa. Sí, yo creo que va a animar bastante la carrera. A dar un pequeño cambio a la carrera clásica que se hacía en la etapa de Bilbao, ¿no? Siempre con el vivero como protagonista. Yo creo que esto lo anima bastante. Sí, aquí los hombres de la general cualquiera va a arrancar, ¿eh? A probar. Es un repecho típico a la medida de Yates, ¿eh? ¿Adams o Simon? ¡Ostras, no sé, me cuesta diferenciarlo, ¿no? Tanto monta, monta, tanto. Los dos creo que... Pero Simon diría yo. Y aquí ya, claro, 10 segundos arriba, a lo mejor son 20 en la meta, ¿no? Sí, yo creo que aquí ya, con una pequeña ventaja, uno que baja bien es suficiente como para llegar solo. Ahí va. Hay alguien siempre que guarda unas balas. Vamos, ¿o qué perico? Ah, yo te estoy vigilando. Tengo unos 10 segundos en la bajada, ahí llega. Yo voy sobrado, ¿eh? ¿Ves a meter el plato grande? Rápido, ha cerrado el hueco. Yo voy a ir a por educación, por no ser los cortes con el invitado. ¡Pero, Dios mío! Oye, bonita emboscada. Aquí las vaquitas están en plena ciudad casi, ¿eh? Y las tenemos educadas, ¿ves? A la fuente a beber, nada de beber del río. Parece que estamos en Los Machucos y estamos a dos kilómetros de Bilbao, ¿eh? Bueno, Peyo, gracias por acompañarme. Gracias a ti, Peyo. Menuda emboscada tenéis aquí montada en la Vuelta a España. Y a ti, Pedro, también, gracias por acompañarnos un año más. Un placer a ti estar pedaleando, hombre. Está claro que los pericopuertos no tienen que ser grandes puertos. Posiblemente un día como hoy, con esas cuatro cotas que hay, algunas puntuables y otras que apuntalan, pueden hacer más diferencias que a lo mejor esos otros grandes puertos que tiene esta Vuelta a España. Yo, de cualquier manera, os dejo que todavía tengo algún pericopuerto pendiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!